Otros poetas prefieren escribir y rescatar grandes clásicos de la literatura universal y traducirlos al argentino básico o al lunfardo en el caso de este poeta que es un poeta crecido en Buenos Aires. Y uno dice, ¿y para qué lo va a escribir en argentino si alguien ya lo escribió en otro idioma? Y el poeta con toda mala intención contesta, porque la cultura nacional es la cultura del mundo vista por nosotros mismos. Esa es la cultura nacional, mirada con nuestros ojos. Este es el caso de esta milonga que ha sido escrita por Daniel Giribaldi a la cual yo le he puesto música, pero le he puesto música para solista, guitarra y coro. La gente de la producción no quiso pagar el viaje del coro. Así que vamos a intentar hacer el coro entre todos ustedes, que son muchos afortunadamente. Vamos a ensayar el coro media hora nada más y le damos para adelante con la milonga. El coro dice así. Eso es todo lo que tienen que hacer. En el resto de la milonga triunfo yo solo. En la mancha, en un lugar del que acordarme no quiero Una vez un caballero cofla lungo y singular A fuerza de morfetear libros de caballería Llegó a revirarse un día Y ya Colifa el Cafaña Salió a imitar las hazañas de los brolis que leía Provisto paletrebero Cargaba facón y lanza Y un gordinflón sancho panza Le servía de ladero Tenía por parejero Un pingo bichoco irrante Sentido pero de aguante Puro huesos y montura Y el de la triste figura Y el de la triste figura Lo bautizó Rocinante Entre pachorriento y turro Sancho panza lo vivía Para él Que andaba en la vía El Quijote era un buen curro Al tranquito de su burro Siguió del otro el destino Aconsejando continuo Al yokey de Rocinante Cuando en lugar de un gigante El otro Chuseó un molino El cofla salió mormoso Del lance con el molino Pero firme en el camino Llegó con Sancho al toboso Tras morfar se le hizo el oso A una sierva Con la idea De que esa cantina rea Era un castillo y la guacha Era más que una cervacha La bacana dulcinea Defendió con devoción Al castigado al obrero Al ciruja y al villero Que apolilla en un cajón Su reviro era razón Y su razón era el sueño Nos defendió con empeño Y sin quedarse cortito Nos llevó Nos llevó hasta el infinito En ancas de clavileño Así fue este vagabundo Rayado pero sin malicia La cinchó por ver Justicia y amor De nuevo en el mundo Quiso la paz Fue profundo el fruto De su cesera Con su verdad Que a cualquiera Le da de prepo la salsa Mientras dechaba Que es falsa la realidad Si es fulera Cansado de tanta aventura Ginete del desengaño Volvió el Quijote a su caño Y se murió de amargura De su flete y su armadura De su lanza y de su espada Hoy por hoy No queda nada Como no sea este poco La cordura de aquel loco Nos da alivio en la cinchada La cordura de aquel loco Nos da alivio en la cinchada En la mancha En un lugar Que a cualquiera En un lugar En un lugar En un lugar Gracias.